La Paz La Paz La Paz Y ahora lo que todos estábamos esperando, tenemos la plaza de tener con nosotros en cambio a la finanza internacional Natalia, aquí en el Ngofero. Quiero agradecer a todo el mundo que está en esta bala, todo el apoyo y el cariño que me habéis brindado durante tantos años. Es un gran misterio para mí, ya que con este odio quiero contaros una historia. Al igual que una gran rosa roja empezó a matar, nací, crecí, viví, luché, amé la gimnasia, la odié, disfruté, lloré, reí y al final esa gran rosa roja murió. Pero las semillas de esa rosa echaron para mí y volvió a brotar ese tamborito que hizo que empezara una nueva etapa y naciese una gran rosa blanca con muchas ganas de vivir. Crack 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 Espíritu y quiero tomar una alma Aún más que el de los sueños Será de donde me necesitan Y llorando los ciegos Solo llanudar Muere mi Dios El Señor se monta de los sueños y sed en su lugar, el mundo pierde las uñas. El Señor se monta de los sueños y sed en su lugar, el mundo pierde las uñas. El Señor se monta de los sueños y sed en su lugar, el mundo pierde las uñas. Gracias. 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 Gracias.